El Evangelio de hoy ¿Qué oportunidad que tenemos nosotros? El Evangelio es tomado de San Juan En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera te vi Natanael respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores Y le añadió Yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Palabra de Dios Hermoso fiesta de San Miguel Esos arcángeles tan lindos San Gabriel, que son nuestros ángeles hermosos San Miguel, un arcángel bellísimo Por eso yo quisiera que usted me dijera a mí ¿Cuál es su arcángel preferido? Porque cada uno de ellos tiene algo muy especial Mis queridos hermanos, para cada uno de nosotros Nos dicen que bajaban ángeles Subían ángeles Y también en la escalera de Abraham Vemos nosotros como, o la de Jacob Como subían ángeles, como bajaban también Y como bajan ángeles también cuando fue el momento Del bautismo de Jesús Cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos cuida Y yo creo que esto es muy importante cuando estamos mirando la fiesta de estos arcángeles Tan importante, mis queridos hermanos Dejémonos abrazar por los ángeles Por los arcángeles, por los querubines, por los serafines Y cante hoy hacia los ángeles Sería muy importante que usted empiece a cantar Alabar a Dios, porque hay que estar felices Para que el Señor nos llene de muchas bendiciones Suba el volumen, cante Alégrese, salte Porque eso es lo que hacen los ángeles Que nos cuidan cuando nosotros seguimos en este Valle de Lágrimas Bueno mis hermanos, hoy una fiesta muy especial para estos arcángeles Recuerda describirme cuál es tu arcángel favorito Bueno, que Dios me lo bendiga Recuerde que estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria Y que el Señor me los llene de gran gloria Recuerde que eso es muy importante para que ustedes lo tengan Y que contemplemos nosotros el Verde Esperanza Estaré orando por ti